La luna se fue Tal vez sea tarde para comprender Que a donde yo voy no me lleva tu tren Tal vez sea yo quien se calle esta vez Tengo que colgarte, te llamo después Y vuelvo a escribir con la luz apagada Estoy sin estar y pierdo la calma No lleno del daño que hacen las palabras No miro tus fotos, no leo tus cartas Otro día más Que se va del calendario Mientras grita que no va a volver jamás Me vuelve a dejar Con la duda en los bolsillos Y el silencio propio de la soledad Tal vez sea tarde para comprender Que soy como soy y el mundo es como es Tal vez seas tú quien se vaya esta vez Tengo que colgarte, te llamo después Y vuelvo a escribir con la luz apagada Estoy sin estar y pierdo la calma No lleno del daño que hacen las palabras No miro tus fotos, no leo tus cartas Y vuelvo a escribir con la luz apagada Estoy sin estar y pierdo la calma Estoy sin estar y pierdo la calma No lleno del daño que hacen las palabras No miro tus fotos, no leo tus cartas No lleno del daño que hacen las palabras No lleno del daño que hacen las palabras y ya será la corta. La calificada, la calificada, la calificada. La calificada, la calificada. La calificada, la calificada, la calificada. Esta es la buena, chicas, ¿eh? Suerte para todas. Rosani Torres. Por favor, Rosani Torres, comunícate conmigo en Facebook y dime tus datos, por favor. Muchas felicidades. Bye.